Hola a todos. Otra vez. Creí que le había quitado esto, parece que no. Pues volvemos a... Aquí. Bien. A ver, aquí, aquí y aquí. Perfecto. Magnífico. Esparca, pausa uno, pausa... Perfecto. Y continuamos. Bien. No recuerdo exactamente qué es lo que... Por dónde nos quedamos. Voy a quitarme el tiradorcito del medio. Voy a dejarlo ahí. Bien. Y ahora continuaremos con el movimiento. Vale, pues vamos para acá. Creo que ha quitado aún no hemos ido, ¿no? Me parece que no hemos ido a quitado. Bien. Bien. Vamos a ver. 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 A ver, lo tengo que mover. A ver. A ver, lo tengo que mover. ¿Por aquí hemos ido? No, por aquí no hemos ido. Pues vamos a ir. Bienvenidos a Free Town. La ciudad de la libertad, donde puedes comprar esclavos. A ver tú. ¡Libertad extranjero! Estamos de permiso, así que ¿por qué no te sientas con nosotros y a ver algo? Claro que sí. Escuchan tus aventuras a mi... ¡Buenas historias! Por aquí las cosas estorfeas, no deberíamos hablar de esto. Pero desde que la novena legión desierto en masa, de este lado de las montañas, el reino es un caos. El único sitio seguro es la ciudad, las carreteras las controlan los bandidos. No puedo creer que no mían de esfuerzos o acaben con ellos teniendo en cuenta la protección de mercados. No es tan fácil. El paso de Tamor está bloqueado por derrumbamiento y las mejores versiones están del lado de la costa. Creo que el alto mando está jugando a esperar muchos receptores y llenadores al este. Pero otros se han unido al clan de bandidos en el castillo Blue Rock y hay otros que han permanecido juntos. ¿Astillo Blue Rock? Sí, también lo llaman la roca del traidor, ya sabes. Antigua fortaleza imperial. Tan antigua que las ciudades basilias dicen... Tan antigua como las ciudades basilias dicen. Está en ruinas y hace un año bandidos y cosas peores lo ocuparon como propio. No vayas diciendo por ahí de esto, oficialmente los caminos en Mercia son seguros. Hola de nuevo. Qué guay. Vale, espérate que no ha cambiado nada aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Necesita personalidad, perdón. Veamos. ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde sube? El hombre encapuchado parece estar viviendo el caipón ante la parte. Un breve saludo con la cabeza. ¿Algo interesante por aquí? Don Agil, vuelvo en un rato que surgieron las cosas. Claro, claro. No te preocupes. Es difícil sin dudar. Vea esa puerta al fondo del callejón y llama al otro. Espero que vuelva a llamar al otro. Pero no te aseguran cuando han venido el de aquí nuevamente. No lo sé. ¡Tú! ¡Hombre! ¿Quién serás? Llamar al fondo que me han explicado. Hola, guapa. Va a disponer a apuntar... ¡Tú! ¡Pum! 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 No te escucho. No sé qué haces un parado para que el pequeño engaño nos sintís, ¿verdad? Mira, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Planear tu trabajo? ¡Pum! 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 ¡Hom! El secreto fuerte… ¡hom! ¡Me he pedido que encuentres Penisoufciente! ¡Pum! En cambio me pese una de ave roja de las quintas reales. Veamos. Arcos el Clérigo Oh, tu eres el que ayudó a Cardoelis. Pero no eres miembro de la casa así que no creas que voy a llevarte. Es algo que te me olvides primero. Dime. Es algo muy sencillo, nada peligroso. Un novato llamado Zulidar entra en la biblioteca gris para robarle un libro. Pero han pasado días y morreres. Seguro que el muy desgraciado se ha ido a Barsilia a vender el botín. Pero por si acaso, ¿la biblioteca gris? Sí, un enorme edificio de piedra gris. ¿A quién explica? La planta baja aún funciona como biblioteca. Pero el rey cedió los pisos superiores a la mano dorada. Esos malditos marcadores. Que no has enviado a nadie a buscarle. ¿A mí que es tú mismo? La mano dorada nos conoce bien. Tanto a mí como a mis hombres no pasaremos de la puerta. Por eso envié a nuestro hermano más joven que aún estaba limpio. Quizá tú, siendo extranjero, puedes entrar y diga algo que tú tienes. Perdido en un libro. Bien. He venido a hablar contigo. Rolf permite que queréis matarte. ¿Te atreves a mencionar aquí el nombre de esa rata? Se quedó con nuestro botín y pagará por ello. Con su vida. A lo mejor es que no lo creéis. En este negocio no dice que una parada de lo que dicen los demás. Incluso si dice la verdad. Lo hizo por nada. La guardián no le pilló. Voy a decirle también justo. Que es hombre muy joven. Si luego cambiarías de opinión. Nos insultas. Llevamos semanas tras ese desgraciado y ahora quieres que nos marchemos contentos con el botín que nos tocaba. Queremos venganza. Hazlo o tendré que olvidarte. No tengo idea de que. Probablemente va a ser scripted con el botín. Ah. Vale. Esperad. Eh. Area. Aquí. Perfecto. Ya hablaremos con ese tipo. Más adelante. A ver. Esperad. A ver. Esperad. Ojojo. 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 A ver. Cuatro. Nueve. A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está el este de la ciudad? Aquí. Creo que tenemos por aquí. Uno de estos. ¡Muchas vidas! Uf. Este me está mal. Los rayos. A ver. ¿Dónde está? Ojojo. Dos manos de esta media vez a dos. Manos. Este es desde adelante. Tres. Uno. Seis. Catorce. Tres. 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 No. No es nada. Una hermarrara forjada con metal de un oscuro metido. E Inera. Esta mujer estudia tu aspecto detenidamente. Sí. Es que se lo llevaba a la ciudad recientemente. Por casualidad has venido del sur y has visto en el camino un comerciato de vinos llamado Telmo. No. No lo he visto. ¿Ha ocurrido algo? Este no es mi marido Salió a entregar un cargamento de vino a un cliente cercano Pero hace ya dos semanas que no sé nada en este no lo peor Pensaba que se tomaba estos alimentos muy en serio De la misión a esta paquilla Bueno, no En realidad mi marido le estaba vendiendo vino al clan de bandidos Que en el sur en las montañas Como si la legión centena nos ahorca a ambos Decimos porque necesitamos el dinero Pero ahora me arrepiento Si tratas con ladrones Me estaban robando motornales Si me viaja de encuentro esta Una aventura en que No somos ricos pero tendría una recompensa si me devuelves el dinero El dinero es difícil Estoy aquí Y esto es aquí Por cierto ¿Cuál es mi repetación con la mano dorada? Menos cinco Menos cinco solo a mano Lady Liliana O un extranjero Que molesto Lo miraba de arriba abajo Es infección de como si fueras un caballo No me molesta No me molesta esta información Salida de Lady Liliana Que un salido es el estilo de la madre Que te den por el Por el orden Libertad Libertad extranjero Como no tenéis nada que hacer aquí Por favor déjate del pozo de los esclavos Muchos están enfermos No queremos que haya contagio Como sabes que no tengo nada que hacer No quiero comprar esclavos Siempre veo que los esclavos están tan grande en general ¿Qué está ocurriendo? Es un problema si uno Me preocupa mucho En los últimos años Ha habido muchos enfermos en la ciudad Y los esclavos llevan la peor parte Nadie ha sido capaz de encontrar la peor parte Eres un ignorante Si piensas que permitimos comprar esclavos Por motivos egoístas Todos los esclavos son propiedad del reino Que los presta o alquila a ciudadanos Que vayan a poderlos a trabajar Pues si, son un poquito muy fácil Esca ciudad Tengo derecho, acabo de llegar Bien, veamos Vamos Esto es lo de... Equipos Veamos Tu... Guardado Entra Eh... Eh... Me diré apagó ¿Verdad? 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 ¿Con qué motivo viste este lugar? Eh... Quiero esperar a la biblioteca ¿Así que eso quieres? Eh... Pero nuestros registros dicen que Has perjudicado nuestros intereses desde el pasado Así que tendrás que hacerlo en otra parte Eh... ¿Qué puedo hacer para mejorar mi imagen? Eh... Pues en realidad... Estamos muy interesados en conseguir Cuatro tomos sobre mi gramancia perdidos hoy día Si alguna vez los encuentras Traerlos Pero atención De esos débiles mentales En mi gran... Buscadores de secretos Estos miedos buscan Muy bien Te siempre tengo que leer La biblioteca era una ruina abandonada hace 20 años En su sabiduría El rey Dana II Cedió la planta superior a nuestro gremio La condición de que mantengamos en orden la biblioteca en la planta no O no No Vale Uh Eh... Secrezo de los muertos ¿En acumulando? Eh... Secrezo de los muertos Te han enfrentado con un trato 4 cultivos de orden de nuevos Ambas faciones me recomendarían No tengo miedo de compensar el tiempo de enterar transcribiros ¿Qué? ¿Qué sigue aquí? ¡Secret! ¡Aquí! ¡Bene! ¡Uh! El 4-2 Golden Sun Vale Ehm... No, no, no No quiero ver Quiero ver, quiero ver, quiero ver Vale, vale Es muy grande, respaldada, espalda, chaps Ah, nada y nada ¿Solo puedo hacer los quests con estas idiotas? Y según esto ¿Pero no te dicen...? Tu un or de Great Library Pero no te dicen... Mirad Los de la Golden Hand me dan más oro y menos experiencia, y los de los otros, no sé cómo se llaman, buscadores reales, me dan más experiencia y menos oro. Dos veces más experiencia y cuatro veces menos de oro. Pero ya he entregado dos tomos a... El tercer fútbol no sé qué es lo que está, no sé qué es lo que está con aquí. Pero sabía que intentaba encontrar antiguos fútbol, esto va a ser tremenda. Es evidente que no te dejan estar bien con todo el mundo. Vale, tengo los cover, juegos de lore, a ver... Este es el de... el lore, eh... historia, diario. Secretos perdidos. Perfecto, secretos perdidos. Vale. Y en cada una me da bastante, así que no es necesario. Perfecto. Vale, entonces supongo que puedo... Vamos a ver los cover... To find out what... Perfecto. Ok, este will-off, I'll be to set those covens... Vale, este creo que esta bien, esta es la 76, esta bien, vale, pues puedo darle a la mano dorada a la mierda esa, el que es, 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 uh, esto te da cosas, no, ah, no, esta es la cosa, esta, vale, va, no se si eso lo di o no, a ver, debería tenerlo guardado, este es uno de estos puerta, si no recuerdo mal, aquí, o si no, se lo di a alguien si, ya lo di ya lo di le diré darlo porque, vamos, o eso no lo volví a recuperar y de hacer un tom esta es la de esta de aquí y el tomo ese va aquí y aquí no más en Castillo Burgos aquí no es el mausoleo esta en en Deathwood vale y se llama que es el número 3 está a Tomatsu vale, no he conseguido ninguno de estos entonces no sé cuál he conseguido este 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 se encuentra en Free Town pero ya no está nunca en Free Town pues me sonaba que habíamos conseguido un libro puede ser que fuera a ver puede ser que fuera no, aquí en este si, pero aquí ya ya tocó cosas vale, nada puede ser aquí bueno, continuo menos mal que esto carga super rarísimo escenarios que no dicen nada Rodolfo ¿qué voy a hacer? estoy muerto ¡me hayas muerto! no es más ruidoso que he visto en mi vida primero fue estofado de lobo blanco con escarcha me costó mucho encontrar aventureros dispuestos a conseguir la carne entonces me pidió una tortilla de huevos de uberna por suerte tengo contactos en la legión y una docea de la misma tajera pero por supuesto esa mujer caprichosa y malcriada no tuvo suficiente ¿qué te hace conciencia en estos cuatro? la nueva reina por supuesto ¿y qué podría hacer? por ella es fácil perder la cabeza debe ser muy bella entonces me refiero a que literalmente te puedes quedar sin cabeza pero cualquiera que decepciona ordena que lo decapite a no ser que te sirva un pan dorado soy hombre muerto ¡muerto! eh... calma a ver ¿cuál es el problema? no lo entiendes los panes donados se hacen con tres mazanas donadas que son solamente leyendas cuentos de la edad de la colonización no existen ¡estoy muerto! si he aprendido algo recientemente es que las leyendas son más que meras leyendas dime que cuentan las historias las viejas historias dicen que crecían en la costa salvaje al otro al norte del lago niva por supuesto allí ahora solo hay granjas de los ilmarito así que incluso si gestieron ahora ya es imposible y no hay que ver este me interesa este me interesa el pan cómico el pan cómico el chile 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 Y si a Spahn se llaman Spahn Connit Vale, se encuentran en Recher Vale, necesito intelecto 2 y personalidad 3 Tengo alguno de estos Personalidad 2 e intelecto 2 Que eso es lo que me he dado antes Y personalidad 3, supongo que también vale Veamos Tenemos que ir Olden Apples Que se encuentran en Crissom Films Esqueletal Remind Neatrice Podrían contenerlo Esqueletal Remind Vale Aquí está el mapa Pues 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 Tenemos que ir a Golden Tree Holdings Se encuentra por aquí ¿Cómo separar conmigras ahí? Ah, por aquí arriba Se oculta el camino de su chico Vale, y esto se encuentra en... Se encuentra en aquí. Aquí. Vale. Podemos entrar desde aquí a la izquierda. Desde la negra. Perfecto. Vale, creo que podemos hacer este. ¡Vamos! También podríamos hacer la de la señorita Eidana. La pobre señorita Eidana que se ha quedado viuda. Seguramente. Muy probablemente. Muy probablemente. Muy probablemente. Venga. Escenario. Nada. Pan comido, pan comido. A ver. ¿Tú quién eres? El era viejante que tienes. Interesante. Queda poco dinero. Pero... No le interesa. A veces tienen buenas cosas. Vale. Fade down the way. There was a lot of eating spirits. Perfecto. Linea red. Perfecto. G- Malditos Barani. Malditos Barani. ¿No ha cambiado? No, no. Tengo un par de cosas que vender. Perfecto, ven aquí. Sí, 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 tú ven, tú ven. Au, esto puja, ven. Vamos a King Street y de ahí vamos a la nera. Poquito a poquito, solo estresito. Vale, estamos subiendo poco a poco de nivel. Lo único malo es un poquito. Pues lo que es. Esta sería mejor coger el de placa. Perfecto. Interesa, piel, piel perfecta. Perfecto. Vale. Un poquito más por acá. Se ha ido como el... ...sonido, creo. ¿Qué ha pasado? No sé si se ha ido el sonido por alguna cosa. No sé qué ha pasado. Vale. Lo mato de una ya. O de dos, no. Y a los orcos, como si nada. Pan comido, pan conigo. Creo que nos podríamos pasar perfectamente. perfectamente. La mazmorra que hay aquí en este mapa, sin ningún tipo de problema. A ver... Monjes locos. Perfecto. Ahora contesto. Si no es Monk, entonces ¿qué es? ¿Master? Pues el... Vean, vean. Vamos a ir cerrando cositas porque ya me da igual. Vean, vean. Vean, vean. 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 guardia para estar a favor de correga a un listo a dimos vender al ojo con con el guancio con pibos a ver a ver si pero Pero, ¿cuáles son las dos puntos? 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 Pues nada. Deja. Hola Teran. ¿Qué tal? Vamos a... Dormir seis segundos. Debería haber sido doce pero no vale. Puedo pasar por aquí. así que nada, no importa de nada. Hala, de una a tu punto acá, a tu punto. Bueno, no ha dejado nada. En fin, por aquí podemos entrar. Se supone... Ah, mierda, no podemos entrar por aquí, pero podemos entrar por aquí. Qué mierda, yo que quería pasar por ahí. Podemos acortar un poco. Mierda, me he quedado desparado, sin querer. Ya que... Siete lobos. Ah, tu puta. La piel de oso también es importante y nos la dan esto de aquí. No, pues abajo. Ah, aquí va. Tire, tira. Voy a dar... Ven aquí oso. Perfecto. Y el de oso que está muy bien, eh. No os penséis que... Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y tal. En mi otra partida nunca llegué a cogerla. Entendido por aquí. Maestro de Bestias. No es muy diferente a un no maestro de bestias. Quiero darte órganos de combate, creo que estés aquí un momento, ¿vale? Vale, es que se ha quedado ahí, de verdad, si le digo que se queda quieta, ¿por qué no se queda quieta? Repetimos. Ahora nos recuperamos, pero... Perfecto, vamos a guardar, aquí, no, le he robado un diamante, claro, pequeño, pequeño. Quiero que me esperen aquí un momento, ¿vale? Y ahora, pausa. Lo voy a hacer rodeado por la derecha, luego por la izquierda. Va. Vale, 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 vale. Primero vamos a hacer. Perfecto. Estamos aquí los dos, vamos a guardar. Oso. No hay prisa. 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 Vamos a guardar. No hay prisa. No hay prisa. No hay prisa. Vale, creo que me esperes aquí un momento. Vamos a ver... Invisibilidad y velocidad. Invisibilidad. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Usa. Volve. ¡No! Casi. Vale, vale, vale. Guardalo rápido. Vale. Esto había salido bien, eh. Está todo. Da igual, venga. ¡Oh! Funcionó, hostia. Me voy a tomar por saco. Pero funcionó. Golden Apple. Vale. Y necesito Easy Spy. ¿Cuántos necesito? No. Heal Shutter, Apple. Loose. Loose, look, to grow, aguilar tal. ...Lun rush tal. te lo nos ya. Loose un Apple para otro punto registro y no de zapo en este sistema. los 3 los 3 van a salir el 3 los 3 los 3 Vale, y esto que es, rama de árbol sagrado, este arma no está nada más, vamos a ponernos Deja, uy, 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 uy nada más, va, aquí y ya, bien, voy a necesitar, esto, ar, y dejar, ar, y dejar, Ahora viendo esto, estoy bastante cerca, así que voy a intentar, creo que no puedo comprar, así que voy a comprar aquí otro más de retorno. Continuamos, volvamos a llamar a ti, a ver que me he quitado esto, necesito las 3 aceras. Guerrero viajante, algo interesante. No vale. Y otro rego viajante. Tiene 2 de la mitad. No, espada de acero y espada de acero azul. Para guerreros hoy, no podría. Pues nada, pues bueno, pues me mato. Ni un ojo. Es que, es que esto no se puede. Esto no se puede. Vale. Un poquito de ciclo. Tú, quién sos? Una alquimista. Me viene bien contando. No mucho más, es necesario para lo que vamos a hacer. Que me está a punto de subir de nivel. Ay, qué nervios. Ay, qué nervios. Bueno, aquí podría subir, pero no. Está muy grave, no es así. Ay, le di a según los cinco activity. Muchas gracias. Enferno. Ay, las simplías. Emperación. Enferno. Ahí está bien. Dead. precisamente vale, en principio no se ha reiniciado la zona así que podríamos ir por aquí y volver a hacerlo todo guardando caliendo y volviendo a entrar vamos a ir un toque seguro da igual que yo bueno, vamos a decirle bueno, pues nada, nada vamos a matar a los osos por aquí un poco fuera vamos a guardar guardado rápido guardado normal voy a salir continuar si lo hacemos así en teoría hey hola basura que tal aquí cazando osos que tal estas en teoría esperame un momento por favor un montón de cámaras en teoría es algo así no sirve de nada así que cargar en el no podemos hacer de alguna forma que pasen 24 horas es que eso de no poder acampar me parece una puta ah mira ahí ya está se ha reiniciado todo no a ver ahora te respondo un momento ha pasado algo súper importante mientras no estaba no nada súper importante a ver a ver a ver por favor no te menos mueras no me seas del punto de uno a uno eso es con cuidado con cuidado lento pero seguro ya se ha reiniciado todo así que uuuh grasa otro pobrecito de grasa mole vale vamos a hacer otro guardado lo mejor no necesito si para necesitarlo por secas bueno voy a guardar otra vez aquí guardador ah bueno quedaba uno quedaba uno ahora sí guardador tú espérame aquí vamos a ver si esto vuelve a funcionar no no funciona pues nada solo nos queda una cosa por hacer y es dormir 24 horas hasta que se reinicie todo vale vale la grasa de oso me suena que era importante bien subió de nivel a ver que quiero que me suena extra extra contra muertes vivientes pero voy a quedar contra muertes vivientes el poder de arbenos escudo y curación hace más 3 hace más 3 adicional por fuego durante los dos segundos te curas por cada punto de maná que te quedas esto puede venir igual esto da igual esto da listo este puede venir super igual o rasgos detecciones que fueras un poquito espabilado nada un mínimo fuera mierda fallao blanco ah 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 oha ah 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 d ah estoy quedando sin espacio creo que en los inventarios creo que voy a vender cosas de magos vamos a ver vamos a hacer comparaciones porque hay cosas que puedo vender porque son fáciles de conseguir, a ver esto lo puedo vender porque lo puedo conseguir fácilmente este no que lo compré además, este creo que también lo compré este no, a ver este es mejor en todo este se va a tomar este es útil este es relativamente fácil de encontrar esto o no, tampoco es esto, sí y por hoy lo podemos dejar este por aquí, hacemos una pausa y vamos a ver el juego este de Playmobil ¿os parece bien? ¿os apetece? ¿os parece bien? dejo con esta música y eso, y hacemos una pequeña pausa ¿vale? y y y y y